Hola mis amigos como están el día de hoy muchachones pues aquí andamos al 100 al 100 en esta ocasión les voy a enseñar cómo se cambian las luces de la placa de una chevroles silverado sirve para una yucón para una este tajo y para otro tipo de carro sale que lleven lo que viene siendo igual el mismo modelo de luces entonces este por ejemplo pues aquí lleva lo que viene siendo esta medida esta es la medida que se ocupa lo que viene siendo este son bombillas tipo led este yo las conozco como bombillas de pellizco o bombillas este tipo t entonces hasta aquí tenemos lo que viene siendo esta bombilla que es la que lleva lleva lo que viene siendo dos una en esta parte y lo que viene siendo la otra en esta parte de aquí entonces para quitarlas es muy fácil solamente te tienes que meter abajo de la camioneta por debajo de la camioneta aquí se quita lo que viene siendo esta lo que es la bombilla nada más se le da vuelta lo que viene siendo este nuestro nuestro faro o nuestra bombilla aquí en el arnés y aquí sale lo que es este la bombilla original que siempre traen lo que viene siendo bombillas de halógeno en esta ocasión pues ya yo las cambie este ya no mal estoy enseñando es cómo se cambian por si quieren ponerle unas led o quieren cambiar todas las bombillas de todos sus carros entonces este así se cambian también estas nada más te metes abajo de la camioneta en la defensa y aquí está lo que viene siendo este la bombilla nada más le das vuelta y sale y para instalarla igualmente nada más este la vuelves a meter y le vuelves a dar vuelta a sentido contrario y así es como sale ya lo que es lo que es la bombilla para cambiar las luces de las placas i